Gracias, señora Presidente, señoría. En primer lugar, el recuerdo emocionado a las 25.000 personas que han muerto, a los 40.000 sanitarios afectados y a toda su familia. Alegrarme muchísimo que nuestra vicepresidenta Carmen Calvo se incorpore. Y, señor Presidente, al final pasó lo que le dije en la investidura. Tenía unos socios que no eran de fiar, que en el momento que había que poner los intereses de país por encima de los intereses electorales, personales, le iban a fallar. Coalición Canaria ha apoyado todos los decretos, no solo los de prórroga, sino los otros, sin una pega, a pesar de que no pudimos hacer aportaciones, a pesar de que no nos llamó nadie el Gobierno. Pero el lunes decidimos no ser un obstáculo a la prórroga, pero no volver a fallar. ¿Por qué hace falta escuchar, hace falta acuerdos parlamentarios y hace falta lo que usted dijo en su intervención de hoy? Adaptar el futuro a la realidad territorial, a la participación de las comunidades autónomas y a las administraciones, esa cogobernanza. Y, segundo, reconocer las especiales dificultades de los territorios que tienen especiales dificultades. Le doy un dato. Ayer, en Canarias, con los datos del paro y de los ERTE, estamos en más de medio millón de personas. Una comunidad que tiene dos millones de ciudadanos y que, si esos ERTE se convirtieran en paro, estaríamos ya en el 60% de nuestra comunidad. El Gobierno ha anunciado un reparto de fondos donde Canarias vuelve a ser perjudicada porque se va a primar a los que peor gestionaron o a los que tuvieron más problemas. No voy a entrar en esa polémica. Una parte importante en función de enfermos, de UCI y de tal. Otra parte en función de los ingresos que dejan de percibir del Estado, donde no está Canarias tampoco, porque no tenemos esos impuestos. Y, al final, en población, que tenemos menos población. Entonces, el Gobierno de Canarias ha gestionado bien la crisis sanitaria y necesitamos seguir hablando de otras cosas. Nosotros, en mi partido, había decidido votar abstención, pero ayer por la tarde recibí la llamada del ministro Ábalos en su nombre, cuando ya no era necesario nuestro voto, y lo quiero decir aquí, para ver las posibilidades de iniciar otro camino de diálogo, de apoyo, porque hemos pasado lo más duro, pero viene lo más difícil, que es reconstruir este país y dar esperanza a la gente de tener un futuro en este país. Y yo le dije que estaba de acuerdo. Y ante una realidad canaria distinta del resto de las comunidades, donde nosotros no es un problema de desescalada, es un problema de apertura internacional y del peso del turismo, que es el 50% del empleo, llegamos anoche de madrugada a un acuerdo de que se pudiera ya anunciar que en el caso de turismo, exclusivamente, por ahora, y en el caso de Canarias, se iban a prorrogar los ERTE en las mismas condiciones, el tiempo que hiciera falta hasta que se abrieran los mercados internacionales. Ese es un camino. Es empezar a hablar y a aportar. Termino, señora Presidenta, con una frase que me gustó mucho el otro día. Dice, una de las pruebas de liderazgo es la capacidad de reconocer un problema antes de que sea una emergencia. Canarias va a entrar en emergencia en los próximos meses y yo me alegro, me hubiera gustado que fuera antes, pero me alegro de que el Gobierno empiece a reconocer ese problema y esté dispuesto a hablar de ello, junto con el Gobierno de Canarias y junto con las fuerzas políticas que estamos aquí. Muchísimas gracias. Gracias, señora Ramas.